Aquí sintieron que iba a pasar el tren y empezaron a acaparar la tierra, a especular, ya son empresas inmobiliarias. Hay incluso casos en donde no aceptan los avalúos y quieren sacar raja, cobrar muchísimo. Ya di la instrucción de que donde hay esos abusos, pues se haga valer la expropiación por utilidad pública y que se pague la indemnización a precio comercial. Pero no más, porque son ventajosos, están acostumbrados a robar. Y piensan que porque tenemos el tiempo encima, nos van a poner contra la pared. Pues no, aunque nos lleve tiempo, nos vamos a dejar hasta el final y vamos a pedir a los jueces que nos resuelvan lo más pronto posible. Tanto en el caso que haya amparos o que se vayan amparos por expropiaciones con la justificación de la utilidad pública. Porque es una obra importantísima, son 105 mil empleos. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 280 mil millones de pesos. Nunca en la historia del sureste.